Juan José Paiyacar de Valparaíso le pregunta si como jubilado tiene derecho a recibir beneficios como aguinaldos o bonos de invierno. Efectivamente todos los que tienen un sueldo mínimo, llamémoslo mínimo, estamos hablando para algunos casos de hasta 400.000 pesos hacia abajo, tienen ese derecho, pero tienen que ser del Instituto Nacional de Previsión, hoy día llamando Instituto de Previsión Solidario Social. Por lo tanto, si es de la administradora de fondos de pensiones jubilados, ese es otro tema, esa es una situación privada entre el jubilado con sus AFP. Y de ahí se han notado muchos bonos que no se pagan porque son administradores privadas de la renta que uno tuvo como activo o trabajador en su momento. Así que son dos situaciones bien diferentes. Ahora han habido algunos bonos para los sueldos mínimos también de las AFP que se pagaron. Ese fue un costo del Estado, pero fue ocasionalmente, de 40.000 pesos por ejemplo, en marzo y el que se va a pagar ahora en agosto.